La Argentina, yo lo veo bien, y al pibe, a Messi lo veo bien, bien, lo veo bien. Está bien de karate, está contento, está bien. Él sabe lo que es su Mundial, lo que es el representante Mundial, ya lo sabe. Y porque está toda la expectativa, qué sé yo, ahora un año que dice, ¿y cómo está? ¿y cómo está? ¿y cómo está? La pregunta es esa, ¿cómo está? Y el pibe ya se va bien, la se va bien. Yo creo que es el mejor del mundo, hoy. ¿Pero lo demostró en esta copa? Sí, lo demuestra, fíjate que cuando le pega a él, le empiezan a decir, es gol, es gol, es gol, es gol, y es gol. Viste, le agarra a él, a veces vos lo estás mirando y no sabés para dónde va a disparar. Y sale, y sale, y te desequilibra. Vuelve a ver las ganas que tiene, ¿no? Hay muchachos jóvenes que el Mundial lo habrán visto pocas veces, no, pero no han estado. Y hay otros que tienen experiencia allá, pero están bien, lo ves en el hablar, lo ves cuando estás, por ejemplo, cenando, almorzando, en las mesas que están bien, tranquilo. Yo creo que fue levantando. Del primer partido de gana fue levantando. Es muy difícil, ahora está bien. A Alemania ya hemos jugado, más o menos se conocen, ¿no? Aparte tiene gente de experiencia. Y Brasil es local, el local siempre tiene su apoyo. Aunque me pareció, me pareció que el primer partido entraron con todo, viste, como con ese, con la gente. Y después la gente se fue quedando, 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 grita cada tanto. No es ese continuo aliento como están acostumbrados quizás algún equipo argentino que vos jugás de local y está a los 90 minutos. Acá se fueron quedando, como diciendo, no estamos satisfechos con el equipo, ¿no? Así parece. Si esa bola tenés en un segundo nivel en Europa, está en otro nivel. Yo creo que son equipos que han estado bien, no han aprendido. Hubo cinco o seis argentinos que iba a verlo allá y empezó el fútbol a meterse, a meterse, a meterse. No es nada más que antes era solamente la sede del fútbol, donde está la FIFA. Empezaban a jugar, a jugar, a jugar, hicieron buenos torneos y buenas performancias.